Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticiero LPG. Conozca a continuación las noticias más importantes de este miércoles. Y con 66 votos a favor y 4 en contra, la Asamblea Legislativa reeligió para un segundo periodo al fiscal impuesto en mayo pasado, Rodolfo Delgado. La reelección del fiscal estuvo rodeada de divisiones internas dentro de Nuevas Ideas, partido oficialista con mayoría legislativa. El dictamen de reelección se tuvo que retirar del pleno en dos ocasiones al no lograr consenso y a la hora de votar se requirió el voto de 19 diputados suplentes de tres fracciones y un disidente. La reelección de Delgado llega con varios señalamientos relacionados con su actuación parcializada en casos actuales de corrupción en el gobierno salvadoreño y también con un proceso abierto por acciones de violencia intrafamiliar. Como una ley que niega la participación ciudadana, vertical y centralizada, calificaron los miembros del Foro del Agua y otras organizaciones por la defensa del recurso hídrico, la nueva ley de agua aprobada ayer por un voto unánime de Nuevas Ideas, Gana y Nuestro Tiempo. Los defensores del agua incluso llegaron a afirmar que la nueva ley privatizará el recurso en El Salvador, otorgando permisos de su explotación hasta por 15 años a empresas, en detrimento de las comunidades rurales y urbanas marginales que no cuentan con el acceso. Los cambios que se hicieron en la sesión número 15 fueron bastante cosméticos, tratando en buen salvadoreño de taparle el ojo al macho y de decir, bueno, sí atendimos las recomendaciones de los relatores, pero esto no es cierto. Los relatores mandaron que se hiciera todo un capítulo respecto del derecho humano al saneamiento y no se hizo. Lo que tenemos es una ley que sin duda, como dicen los compañeros, garantiza que la tramitología va a ser express, es decir, va a salir en tiempo récord para las empresas y las empresas siguen teniendo los mismos 15 y hasta 30 años para explotar los bienes hídricos. Más de 2.500 juntas de agua a nivel nacional quedaron excluidas de la nueva ley y ahora se les cobrará el uso del recurso hídrico cuando su acceso en la zona rural es limitado y cada vez más escaso. Y el presidente Nayib Bukele comunicó en Twitter la compra de otros 21 bitcoins con un precio aproximado de un millón de dólares. Bukele fundamentó la razón de esta compra hecha con el dinero de los salvadoreños en una serie de coincidencias aleatorias que tenían que ver con la fecha de la adquisición, 21 de diciembre, la hora y los 21.000 kilómetros cuadrados que mide El Salvador. Con esta compra, las reservas de criptomonedas de El Salvador alcanzan los 1.391 bitcoins por un valor de 67.8 millones. Estas reservas son volátiles y su valor de cambio al dólar estadounidense puede decrecer o aumentar. Y como es tradición, las familias salvadoreñas protagonizaron emotivos reencuentros por las festividades de fin de año en el aeropuerto Monseñor Romero. A pesar de la continuidad de la pandemia y la alarma de la nueva variante Omicron, para la cual El Salvador no ha establecido medidas de restricción, las familias salvadoreñas tomaron sus riesgos y han decidido reencontrarse con sus hermanos lejanos. El Salvador es uno de los países con mayor porcentaje de su población, viviendo fuera de su país natal, con cerca de 3 millones de salvadoreños viviendo tan solo en Estados Unidos. Gracias por haberse informado con nosotros, los esperamos mañana con más información. Amén. Gracias por ver el video.